¿Qué es la asociación de Uruvichá? Es la asociación indígena del municipio de Uruvichá, que estamos trabajando sobre el cacao silvestre dentro de nuestro territorio. Es una protección del bosque, que queremos conservarlo, porque siempre y cuando hablamos del cambio climático, por eso nos preocupa para poder proteger ese medio ambiente, para que podamos trabajar con el cacao silvestre. Yo soy el presidente actual de esa organización en mi comunidad. ¿Desde cuándo producen ustedes? Nosotros somos nuevos desde 2006, hasta hoy tenemos casi 8 años de poder trabajar con esa asociación. ¿Cuántos productores son? Estamos trabajando con 50 productores de Uruvichá, más que todo. Pero estamos yendo ya en cada comunidad. Trabajamos en tres comunidades ahora, que es San Luis y Cururú. En total somos 82 asociados dentro del municipio. ¿Y qué volumen de producción tienen en ese lugar? O sea, específicamente tenemos volumen de producción. Tenemos 240 hectáreas de cacao, pero lo estamos habilitando específicamente, son 37 hectáreas que estamos habilitando. De ahí lo sacamos producción. El otro lo tenemos de reserva, para que podamos hacer ampliación del cacao. ¿Y esta producción de cacao es la principal actividad económica de su comunidad, de estas comunidades? No solamente el cacao, sino también nosotros estamos produciendo todo lo que vamos a consumir, alimentaria más que todo, arroz, yuca, plátano, todo. Eso es lo mínimo, pero claro, de ahí también sacamos alguno del cacao silvestre. ¿El cacao ustedes lo destinan a la comercialización? Sí, lo destinamos a la comercialización. ¿Y dónde lo venden? ¿En qué mercado? Tenemos convenio con Rural, que es La Paz, ya tenemos convenio, ahí lo traemos a vender. ¿Ustedes venden en qué nivel este carro? O sea, ¿lo procesan o solamente lo embosan? ¿Cómo lo venden? Sí, actualmente ya solamente en grano seco le estamos vendiendo, pero ahora ya queremos progresar mediante este año. Ya va a tener una progresadora allá en la comunidad y va a tener que acopiar también de otras comunidades que de los vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.